Otoño, algo acaba de explotar, no sé qué pasó. Botó la puerta del baño. Ve cómo está todo, está lleno de cristales aquí. Está, mira. Se vieron aquí. Era las 10 de la mañana aproximadamente cuando se escuchó la explosión. Explotó por una acumulación de gas y se venció incluso la loza del piso y la loza del techo. Vecinos heridos, vecinos con mucho susto, miedo. Lo que sucedió es que hubo una explosión del departamento que está a espaldas del mío. Mi departamento fue el más afectado de todos y me tiró una pared, me tiró las ventanas de todo el departamento, la puerta del baño. Entonces cuando salí vi todo el piso regado y las paredes con vidrios estrellados sobre las paredes. Voló todo, o sea, de golpe explotó todo. Se me cayó la puerta encima que por suerte me golpeó, pues no me hizo nada y no entendía nada. Y cuando voy a la sala que está para atrás, desapareció todo, no hay nada. No dicen que van a, están revisando la integridad estructural, si es que en algún momento vamos a poder ingresar, aunque sea para rescatar documentación y ese tipo de cosas. ¿Lograste sacar algunas cosas? Solamente, no, esta maleta que en realidad la agarré porque volví a entrar, yo no debería haberlo hecho, pero lo hice. Y un par de calzados y la comida del perro y algo. Yo estaba en la cocina, de hecho lo iba a preparar ya de desayunar cuando, no sé qué pasó, si había un tronidero, como un, una polvadera, una polvadera muy fea y me asusté mucho. ¿Usted un pequeño rasguño? Un pequeño rasguño consangrado nada más, pero gracias a Dios estoy bien. Estoy muy agradecida con Dios por estar ilesa y porque mi perro está ileso. O sea, todo explotó, pero mi cuarto, la ventana está intacta, la puerta está intacta. Yo no tengo ninguna lesión, ni mi perro. O sea, eso es lo que más agradezco. Estoy sorprendida porque por unos 10 segundos me hubiera podido morir ahí. Porque el impacto de los vidrios sobre la pared me pudo haber caído en cualquier lado. Pero no nos pasó nada, pude sacarlo cargando, estamos bien.